Muy buenas noches, este es un capítulo más de Cine Mexicano, su historia. En esta ocasión vamos a platicar sobre tres actrices que desde Argentina se incorporaron a nuestro cine mexicano. Libertad Lamarck, Margar López y Rosita Quintana. Acompáñenos. A finales de los años 40 se incorporó al cine mexicano una actriz que era ya toda una estrella en la cinematografía argentina. Me refiero a Libertad Lamarck. Ella llega a México y trae tras de sí, además de su exitosa carrera cinematográfica, así como discográfica, una leyenda. Una leyenda que decía que Libertad había tenido que salir de Argentina a causa de una enemistad con Eva Perón, que fue su compañera en la película La cabalgata del circo y que en ese momento era la esposa del presidente argentino. Sea cierta o no esa leyenda, lo importante es que Libertad Lamarck, al incorporarse en el cine mexicano, se convierte inmediatamente en la estrella básica de los melodramas y sobre todo melodramas musicalizados. Libertad Lamarck empieza su carrera en nuestro cine mexicano en la película Gran Casino. Esta película fue dirigida por Luis Buñuel y visto la distancia, sentimos que Gran Casino ni nos refleja a Luis Buñuel ni nos refleja a Libertad Lamarck. Es un proyecto hasta cierto punto fallido, aunque hemos de señalar que tiene sus aciertos esta producción. Pero si pensamos en Libertad Lamarck y su fuerza como estrella melodramática, será su siguiente incursión en nuestro cine la que le marcará todas las pautas para sus siguientes personajes. Y esto sucede en la película Soledad. Soledad es uno de los mejores melodramas que se han filmado en el cine mexicano. Si uno quiere definir realmente lo que es un melodrama, tendrá que estar mencionando siempre la película Soledad. En Soledad estamos viendo a esta madre atribulada por la pérdida de su hija y luego por estar cerca de su hija y no poder decirle realmente su relación. Hasta el final de la película en el que la hija descubre realmente quién es Soledad. Soledad tuvo como pareja fundamental a Libertad Lamarck como la madre y a Marga López como la hija. Después de Soledad ya empiezan a aparecer una serie de películas en las que el personaje de Libertad Lamarck está cada vez mejor desarrollado. Y entonces vamos viendo cómo el cine de Libertad Lamarck era un cine en el que estábamos disfrutando por un lado su trabajo como actriz, pero también su trabajo como cantante. Y esto permitió que se le acercara también a las máximas estrellas de la canción mexicana. Pero también tendríamos que señalar que Libertad Lamarck fue la seleccionada para interpretar a una de las más grandes compositoras de la canción popular mexicana. Me refiero a María Grieber. Así que dentro de la amplia filmografía de Libertad Lamarck tendríamos que mencionar también la película Cuando me vaya. En Cuando me vaya, Libertad Lamarck interpreta a María Grieber. Obviamente es una cinta en la que vamos a escuchar una buena cantidad de las canciones creadas por esta compositora, pero que también nos permite ir viendo de qué manera Libertad Lamarck continúa abordando sus personajes estableciendo su sello. Carlos, León, cómo se han retrasado. María, amiga querida, comenzamos con tu música, que es lo mismo que decir pedazos de nuestras vidas envueltas en tu melodía inmortal. Sí, querido amigo, también fueron para mí pedazos de mi vida. Luego vamos a encontrar a Libertad Lamarck en comedias. Y hay una comedia particular que es Escuela de Música. En Escuela de Música, Libertad Lamarck está trabajando con Pedro Infante. Este es un detalle que hay que resaltar, porque Libertad Lamarck fue tan inteligente que supo tener como coestrellas a aquellos que estaban destacando en el ambiente no solo cinematográfico, sino también en el ambiente musical. Aquí está trabajando con Pedro Infante. Y la película, además, nos está llevando por la línea de la comedia a estos acercamientos, a estos rechazos y a estas aproximaciones al mismo tiempo entre la pareja Pedro Infante-Libertad Lamarck. Una película que cierra con un número en color, como se estaba acostumbrando en los años 50, cuando los productores estaban apenas experimentando con el color. Pero, hablando de Libertad Lamarck y esta relación que tiene con las estrellas del momento, tendríamos que referir también que en determinado momento Libertad Lamarck tiene como coestrella a Miguel Aceves Mejía. Y esto es en la película Cuatro Copas. Esto no es una simple anécdota más. Es el hecho de que en ese momento Miguel Aceves Mejía se convierte en uno de los cantantes de la canción ranchera más importantes que tiene México. Entonces, Libertad Lamarck se está acercando justo a un nuevo valor, porque de esa manera Libertad Lamarck tendría dos públicos. Es su público fiel, pero también estaría acercándose a otro tipo de público, y en este caso al de la canción folclórica. Y bueno, si lo hizo con Pedro Infante, lo hizo con Miguel Aceves Mejía, en cuanto llega el movimiento de la música juvenil, Libertad Lamarck, inteligentemente, también va a estar cerca de los ídolos de la canción juvenil mexicana a principios de los años 60. Así la vamos a encontrar junto a César Costa en El Cielo y la Tierra. Estará junto a Enrique Guzmán en Canta el Corazón. Es decir, no se le pasa ningún solo detalle a Libertad Lamarck para poder estar siempre en el gusto de todos los espectadores del cine mexicano. Sabe que tiene un público fiel, pero siempre está buscando acercarse hacia nuevos públicos. También hemos de reconocer que Libertad Lamarck fue tan inteligente que no tuvo miedo en enfrentar como coprotagonista a una de las máximas estrellas del cine, Dolores del Río. Y esto sucede en la película El pecado de una madre. En esta película va a encontrarse otra vez el personaje que lucha por la recuperación de un hijo. Y el hijo que está en debate, pues va a ser justo el conflicto que llevará a estas dos actrices a enfrentarse. Puede uno continuar con la filmografía de Libertad Lamarck y siempre nos vamos a estar encontrando estos pequeños detalles en los que Libertad está incluyendo no solo actores o cantantes que le permitan acercarse a otros públicos, sino también temáticas. No hay temática que sea ajena a Libertad Lamarck. Así, en los años 60, nos vamos a encontrar con Libertad Lamarck en una temática que era muy de esa época, que eran los trasplantes de corazón. Pero también la estamos llevando por el mundo de la discriminación, o más bien la pugna por la no discriminación. Y esto es en una película como Rosas Blancas para mi hermana negra. En esta película se está incorporando a una cantante que en ese momento estaba teniendo mucho éxito, Roberta. Y esto va a llevar también un nuevo público, pero también nos está presentando a Libertad Lamarck preocupada por otro tipo de temas que no fueran exclusivamente el dolor o las tribulaciones de la madre. Como podemos ver, desde Argentina nos llega a Libertad Lamarck y establece un sello de identidad dentro de la industria cinematográfica mexicana. Por un momento continuamos hablando de otras actrices argentinas que se incorporaron a nuestro cine.